Estamos comunicados con Juan José Cardoso, quien es uno de los militantes, quien milita en este sector, en Raíces, ex concejal de La Plata, para que nos cuente un poquito sobre ese acto. No sé, Juan José, si estuviste ahí, ¿qué tal? Pablo Galeno te saluda, ¿cómo te va? Hola Pablo, buenas tardes. Buenas tardes para vos, tus compañeros, qué gusto saludarte. Bueno, estamos acá con Matías Rodríguez también. ¿Vos estuviste en el acto este que comentábamos? Sí, sí, estuvimos allí presentes varios integrantes de Raíces, como bien lo mencionabas, de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, y había gente de Corrientes, de algunos puntos del país también. Bueno, en el radicalismo y en general, porque fue noticia, causó alguna sorpresa estas declaraciones de Ricardo Alfonsín, llamando a votar a Maza, como decíamos, a Kicillof y a Santoro en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la explicación o el argumento que vos creés que llevan a Ricardo y a esta agrupación en particular a hacer ese llamamiento y tomar esa posición? Bueno, la verdad que primero no es algo novedoso en lo que responde a la defensa de las ideas, de las convicciones de Ricardo Alfonsín y del grupo de amigos que lo seguimos, y esas vinculaciones con la historia del radicalismo y demás. Y trayéndolo a la realidad, digamos, estamos atravesando un proceso electoral muy importante, determinante, desde el punto de vista de la instalación de ideas de derecha, conservadoras, neoliberales, que nada tienen que ver con la historia, el pensamiento, el conjunto de ideas de la Unión Cívica Radical. En base a eso, y la oferta electoral que tenemos, estamos convencidos, y está convencido Ricardo, que las ideas que hoy lleva adelante Unión por la Patria y sus candidatos nos representan muchísimo más que las ideas neoliberales de Burrich o de Milley. Esa es la razón general, la razón central, digamos, ¿no? Sin ir a, digamos, datos específicos que van confirmando cada uno de ellos esta posición, ¿no es cierto? Yo digo, ante el peligro de nuevos gobiernos de derecha y de políticas neoliberales o neoconservadoras, como quiera llamarlo, que apuntan en forma general a restricciones de derechos, de cuestiones que hemos logrado durante tantos años en este país, y a 40 años de democracia, nos vemos en la obligación ideológica y democrática de proponer que se vote por esta alternativa, ¿no es cierto?, de las ideas que representa hoy Sergio Massa, Kicillof en la provincia y, por supuesto, Leandro Santoro en Capital Federal. ¿Crees que es lo mismo o vos meterías en el mismo paquete que atenta o pone en peligro esta institucionalidad que vos hablabas, o bueno, o la democracia, para ir más a otro extremo, a Patricia Bullrich y a Miley, ¿corresponde ponerlos en el mismo lugar? Mira, algún pensador español, analizando las cuestiones argentinas, supo decir hace unos días atrás, los argentinos están entre las ideas progresistas del campo nacional y popular, están alternativas de pelear contra la extrema derecha o la derecha extrema, ¿no? A mí me parece que son dos caras de las mismas monedas, en definitiva, porque analizás las políticas que cada uno propone, intenta implementar, y no difieren, digamos, más allá de algunas espectacularidades de Miley, son similares, tienen el mismo origen, el mismo sentido. Cuando uno habla de privatización, no veo qué diferencia puede haber que la implemente Miley o la implemente Bullrich. El hecho de que Bullrich lleve radicales desde la fórmula presidencial hasta, bueno, la conformación de Juntos por el Cambio, de hecho, sigue, continúa, la alianza entre los dos partidos, por lo menos esos son los principales, ¿eso no amortigua un poco esa tendencia a la derecha que vos definís? No, no, pero yo cuando hablo de... yo estoy hablando de Unión Cívica Radical, de radicalismo, no de userreísmo. Digamos, si vos me decís que Petri, ¿no es cierto?, por ejemplo, que está en la fórmula, uno de los autores de la ley Chocobar, si vos me decís que eso es radicalismo, yo te digo, bueno, vamos a debatirlo, Pablo, por lo menos, si este, me explico, yo cuando digo Unión Cívica Radical o digo radicalismo, hablo, qué sé yo, desde el fondo de nuestra historia, desde el nacimiento de nuestro partido, de la Unión Cívica Radical, que a través de una revolución civil nos tiroteábamos contra estas ideas, en contra de estas ideas, ¿me explico? Pero, a ver, yo creo que han dejado, han escondido debajo de la mesa las grandes ideas del partido y demás por, bueno, pensar que el partido podía subsistir y podía revitalizarse, mezclándose con la derecha moderna, ¿no es cierto?, así lo pensaron en el 2015 o en el 2014 de Gualegualchu para acá, pero bueno, a mí me da la sensación que se han equivocado y que esas no son las ideas que las respeto, algunos dirigentes del PRO fundamentalmente han sido muy coherentes en su trayectoria, siempre han pensado lo mismo, ellos creen que eso es lo que sirve, yo me permito disentir y creo que la historia del partido y sus orígenes me hacen disentir de esas ideas. Es una pregunta que quizás se pueda responder más con el instinto que con algún dato científico, pero a mí me parece que hay muchos radicales que hoy por hoy no votarían en primera instancia a Sergio Massa, pero sí quizás en un escenario de balotage pueden llegar a convencerse de que es mejor que votar a Milley, ¿no? Vos ves que puede haber algún cambio de actitud de algunos radicales, del votante radical, del militante, no hablo de los dirigentes que quizás están más convencidos que por ahí prefieren no ir a votar a ninguno de los dos o hasta sumarse a los votantes de Milley. Sí, ¿cuál sería el argumento que puede llegar a resultar convincente para que estos que hoy te dicen no votarían y con un revólver en la cabeza a un peronista o a Massa, a veces lo personifican también cuando explican la razón, bueno, puedan cambiar su opinión? Bueno, yo creo que primero, a ver, te debo decir, aclarar algunas cosas porque me han pasado, en lo personal, mi teléfono y los saludos de la gente en la calle, de los amigos y los llamados para tomar un café, han aumentado, y digo de amigos, en este sentido, amigos radicales, que bajo ningún punto de vista se les cruzaba por la cabeza poder no votar al radicalismo, ¿no es cierto? Por no, no quiero decir que nunca votaría un peronista, eso, y ahí gana otro análisis que tiene que ver más con el antiperonismo que con el análisis racional de la idea. Yo lo escuché mucho, por eso te lo comento. Claro, claro, exactamente. Bueno, primero, yo creo que vamos a representar en alguna... Es feo personificar, vos sabés cómo estamos educados para hacer política nosotros, Pablo, pero bueno, digo, Milley no solo ha generado una imagen, ha construido una imagen muy importante en su campaña y muy útil le ha sido, pero también esa imagen transmite temor, transmite mucho temor. A mí me da la sensación que si esto termina entre un balotaje entre Sergio Massa y Milley, a mí me da la sensación, más allá de la cuestión personal, de la experiencia personal de algunos llamados y demás, que mucho radical, mucho voto radical va a terminar votando por Massa. Me da esa sensación. Porque creo que elegiría al menos temeroso, elegiría al que, no sé cómo llamarlo, pero me parece que el voto, esa sensación o esa posición de nunca votaría un peronista, se puede transformar en... nunca votaría a Milley, ¿no? Porque por lo que representa... No nos olvidemos que en el fondo... Bueno, Milley dijo que tenía un muñeco que le pegaba, ¿no es cierto? Y le puso la careta de Alfonsín y practicaba boxeo con él. Y además ese personaje, ese señor puede ser presidente de la nación, ¿no? La verdad que estas cosas, no cosas centrales, ni ideas, fuerzas, ¿no? Pero estas cositas que tiene Milley me parece que sin duda pueden llevar a muchos radicales a votar por Massa. ¿Hay prevista alguna actividad futura de raíces? ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, bueno, nosotros hemos participado de esta inauguración de este Ateneo Raúl Alfonsín, que lo organizó, bueno, como vos lo planteaste a la gente de Moró y demás. Tenemos una reunión la semana que viene, digamos, de raíces de la provincia de Buenos Aires. Estamos viendo si es aquí en La Plata o en Capital Federal. Porque aparentemente estaríamos pensando en un encuentro muy importante para... No sabemos si antes del 22 o después del 22, un encuentro muy importante de ex radicales, de radicales que quieran escuchar un pensamiento radical de centro-izquierda, como siempre lo fuimos, convocando a toda la gente que quiera participar de este evento. Así que, bueno, nosotros acá en La Plata, con Forjarte, que es un centro cultural que hemos generado. Nos juntamos con sectores peronistas, con socialistas. Vengo hoy de la mañana a una reunión con gente del ARI, que está pensando parecido a nosotros, que siempre hemos coincidido en muchas cuestiones, en el armado de una mesa progresista. Bueno, estas actividades para contener este pensamiento, ¿no es cierto?, que hoy no nos sentimos representados con nuestros partidos que están en Cambiemos. Bueno, la última te hago, Juan José, y no te molesto más. Estuvo circulando, si bien el partido a nivel oficial no se pronunció, sí escuché algunas críticas, bueno, de Maxi Abad, del presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, pero ninguna declaración en el sentido que, te voy a preguntar, anduvo circulando una especie de planilla para juntar firmas para la expulsión de Ricardo Alfonsini de todos los que pensaran más o menos de esta forma o hicieran de sus declaraciones de alguna suerte de repercusión. Bueno, ¿cuál es la respuesta frente a esta actitud? Que no es oficial, insisto, pero andando de vuelta por ahí. No, y mi respuesta también va a ser bien personal, digamos, ¿cierto?, bien particular, no involucra a nadie en esto. Pero si el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia, dos cosas te voy a decir. Primero, si el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, distrito más importante del país, se ocupa en juntar firmas para pedir la expulsión a Ricardo Alfonsini porque defiende ideas históricas, tradicionales, originarias y de centro-izquierda de la... Sí, no era él, no era él puntualmente, por eso lo quise aclarar, no es oficial. No, no, a mí me llegó, qué sé yo, de algunos militantes, serán... Bueno, si este comentario es cierto, vamos a ponerlo así entonces, si este comentario es cierto y se preocupa tanto por una persona como Ricardo Alfonsín que defiende la socialdemocracia, los pensamientos de centro-izquierda históricos del partido, ¿qué tendríamos que hacer con los que vendieron nuestras ideas a la derecha entonces? Primera cuestión. Sí. ¿No es cierto? ¿Qué tendríamos que hacer con aquellos que negociaron con la derecha por un cargo y hoy el radicalismo está desapareciendo? Se lo pregunto también al presidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Primera cuestión. Y segunda cuestión, bueno, quizás esté practicando para luego del 22 de octubre, entiendo que van a salir terceros y no va a ser senador nacional, quizás recorra la provincia de Buenos Aires haciendo un stand-up, porque una humorada como esa hace rato que no he escuchado, ¿eh? Juanjo, gracias, un abrazo. Gracias a vos, Pablo. Saludos a todos allí. Juan José Cardoso, exconcejal de La Plata y militante de Raíces, pasó por acá por Tendencia. Juan José Cardoso, exconcejal de Raíces, pasó por Tendencia.